¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Protesto, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, las leyes que de ellas emanen, y los acuerdos y disposiciones dictados por el Ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Nación, del Estado de Quintana Roo y de este municipio de Felipe Carrillo Puerto. Si así no lo hiciera, que el pueblo me lo demande. Gracias.